Bienvenidos a esta charla sobre la creación de contenido en nube. Entiendo que es un tema que está muy de moda este año especialmente, porque en verdad creemos que, en Sumo Render, creemos que hay un gran gap a nivel del uso de la nube para la creación de contenido de visual, por las limitaciones inherentes a lo que es los terminales remotos, un poco el acceso a un entorno de vídeo profesional que no esté físicamente en entornos locales. Hasta ahora mucho por propias limitaciones tecnológicas que se han ido superando. Entonces creo que hay alguna solución ahora interesante en internet y nosotros en concreto hemos desarrollado una que queremos presentaros para que podáis analizarla para vuestros proyectos. Entonces bueno, yo soy Sergio González, el CEO de la empresa y básicamente introduciendo un poquito lo que es Sumo Render o de dónde venimos, somos una empresa que empezamos hace más de 10 años a hacer lo que es el procesado intensivo de datos de la generación de contenido 3D especialmente, o postproducción también. Una ranja de render básicamente, que ahora quizás la gente lo tiene más interiorizado, un servicio de externalización de procesamiento, pero cuando nosotros empezamos realmente éramos dos en Europa y en el mundo cinco o seis, no había muchas más. Entonces hemos adquirido mucha experiencia en lo que es la parte de sistemas a la hora de hacer producciones audiovisuales. Especialmente, repito, en temas de animación y efectos especiales, pero extensible a otro tipo de segmentos. Somos inherentemente un servicio en nube, porque antes de que hubiera la nube, pues nosotros ya empezábamos a hacer servicios, externalización de proceso en un entorno de internet. Entonces es lo mismo, pero desde el punto de vista nube, la gente empieza mucho en Amazon y en Azure y en entornos similares de nube pública. Pero nosotros ya éramos una nube cuando empezamos a hacer este tipo de servicio. Somos, pues para que nos hagas una idea, los que hemos procesado, pues Tadeo, Tadeo 2, Futbolín, las últimas películas, hemos participado en Juego de Tronos, en una productora española que hace temas de Juego de Tronos, series de televisión como el Ministerio del Tiempo, similares. Entonces entramos en los procesos de producción de las productoras. Es decir, nos metemos de una forma lo más transparente posible para que ellos simplemente puedan establecer el proceso sin necesidad de hacer grandes cambios en su sistema de producción. Entonces, con esta experiencia, actualmente lo que nos encontramos, o uno de los motivos por los cuales nos hemos metido en el tema de generar contenido en la nube, es porque veíamos que cualquier producción audiovisual requería un montón de recursos. Un montón de recursos, tanto personales, como, digamos, hardware, a nivel de licencias. O sea, al final es muy caro producir lo que sea, en general. Además, hay una relación entre el talento que te traes o la gente que contratas en tus producciones con respecto a la seguridad que quieres tener de tu contenido. O sea, si tú contratas gente remota o gente que no está físicamente contigo, siempre tienes la duda de qué va a hacer con el contenido que tú le pases y que ese contenido que te pertenece, pues pierdes un poco el control. Entonces, cuando siempre la gente habla de nube, siempre piensa, vale, pues cuando yo entro en la nube, pierdo un poco la relación. Si yo tengo una cuenta de OneDrive para compartir contenido y se la paso a alguien, ese alguien puede sincronizar los datos o puede tenerlos localmente. O sea, tienes un punto ahí de seguridad inherente al hecho de abrir un poco la mano en quién produce el contenido. Pero, por otro lado, es mucho más fácil encontrar talento, encontrar gente que puede hacer las cosas si abres ese abanico que si no lo abres. Entonces, al final tienes ese compromiso, ¿no? Y talento en tu producción. Y, por otro lado, todo el mundo que ha hecho producciones o que ha pagado hardware, siempre se ha encontrado con la situación de, uy, necesito ahora, tengo un pico, necesito 10 work sessions más, me voy a gastar 30.000 euros para que una persona lo use durante dos meses y después las tengo en un cajón hasta que vuelva a tener otro pico si es que lo tengo, ¿no? Entonces, claro, cuando hablaban de la flexibilidad de la nube, todo el mundo entiende que eso es una cosa súper positiva. Oye, cojo un terminal, lo uso solo el tiempo que quiera y después lo dejo y ya no lo uso más. Pero, claro, el problema es que eso no es nada obvio en producciones audiovisuales. Es decir, el hecho de tener un contenido local y pasarlo a la nube y volver a generarlo de vuelta y tener una coordinación de equipos que hagan las acciones concretas en cada uno de los pasos, pues es un flujo que no está nada claro como pasar de un entorno local a un entorno híbrido o un entorno en nube, ¿no? Entonces, no existen herramientas para hacer ese tipo de cosas. ¿Dónde vimos nosotros una oportunidad? En juntar todo eso, o sea, manejando el expertise como naranja de render en procesos de producción, que quizás en el mundo de la animación es el más complejo, porque tiene mucho volumen de datos, tiene muchos equipos distribuidos, o sea, es un caso peor para todo lo que es el segmento de abanico de producción audiovisual, nos dimos cuenta que podíamos dar un paso más y ofrecer el servicio completo, ¿vale? Pues genera el contenido en la nube en un entorno controlado por ti, en el que tengas gente, digamos, contratada en remoto, pero que no tenga cifra de contenido. Es decir, el contenido está en la nube y la gente accede en streaming a ese contenido en la nube en un terminal con GPU y con la potencia suficiente para poder generarlo. Pero nunca se lo baja localmente, nunca tiene acceso a él fuera de ese entorno distribuido y lo único que puede hacer es, pues eso, conectarse en cualquier sitio del mundo a un entorno que para él es un entorno de trabajo colaborativo y transparente, ¿no? Entonces, ahí vimos que había un potencial muy grande, porque no solamente afecta a empresas de videojuegos, a empresas de animación o efectos especiales. Pensar en videojuegos, en temas de publicidad, temas de broadcasting, temas de edición de noticias, cualquier contenido visual que emplee herramientas 3D o herramientas de edición audiovisual es susceptible de ser utilizado en la nube de una forma remota en este entorno. Entonces, nuestro objetivo, al final, es democratizar, o sea, bajar, digamos, la inversión inicial y el coste requerido para hacer producciones audiovisuales o para hacer edición. Lo que queremos es acercar lo que es, primero, reducir los costes de producciones muy grandes, y, segundo, acercar la capacidad de un estudio grande o de un entorno grande de inversión. Imaginaros, toda la feria está llena de nuevas tecnologías para montar un switch de fibra que te traslada. Pues eso cuesta una pasta y no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Entonces, ¿para qué comprarte el switch si puedes tener el servicio que te da esa capacidad de manera inherente pagando solo por lo que usas? Un poco el concepto de la nube en general, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos nosotros el futuro? Pues nosotros el futuro lo vemos claramente en la nube. O sea, todo el mundo habla de este paradigma de la nube en segmentos más generalistas, ¿no? Pues, adapto mi servidor web cuando hay un partido... Telepizza adapta a sus servidores cuando hay un partido de fútbol para tener más carga, ¿no? Es una cosa un poco más generalista. En nuestro caso, creemos que en el mundo audiovisual también se puede trabajar en la nube, solucionando todos los... La batería de problemas que seguro que se os ocurre que hay, pues, tipo de delay, o sea, el delay hacia el terminal, la selección de tiempo real, el streaming en HD, la doble pantalla, el previsualizador de vídeos, hay un montón de cosas que hay que pensar, pero que se pueden hacer en la nube, en realidad. Entonces, las ventajas generales de client computing, creo que todo el mundo las tiene más o menos claras porque las usa en su día a día. O sea, en su día a día, pues, cuando... Ya la gente no se contrata un servidor de exchange en su casa para montar una infraestructura de copón redundante. Ya contrata las cuentas en Office o en Gmail o donde sea y tiene todos los servicios y paga por el buzón. Pues, ese tipo de entorno, al final, tiene una ventaja muy clara, reducción de costes, porque pagas solamente por lo que usas, capacidad de resiliencia muchísimo más alta sin necesidad de invertir el doble en máquinas, la capacidad de flexibilidad de los terminales, la capacidad virtualmente ilimitada de almacenamiento, es decir, que no tienes que andar preocupándote de qué monto o no monto, al final tengo una redundancia inherente al sistema que está montando. Bueno, después ya entramos en segundas derivadas tipo, pues, el respeto al medio ambiente, ¿no? Porque se pone eso más eficiente los centros de datos más grandes que los más pequeños y este tipo de cosas. Pero, bueno, una de las cosas que también tenemos en cuenta aquí es la obsolescencia de los equipos que compramos. Al final compramos un equipo que es la leche y que compramos una pasta porque es el último modelo y cuando queremos venderlo de segunda mano, pasado año y medio, no cuesta ni un cuarto de lo que hemos pagado, ¿no? Entonces, al final, también es un tema de que dejemos que la inversión la hagan las nubes y nosotros usemos el servicio como parte de nuestro entorno productivo real, lo que genera realmente beneficios para los propios productores. Entonces, el motivo principal por el cual la nube no se usa es eso, es la dificultad técnica que ha habido hasta ahora de tener terminales reales remotos con un tiempo de delay prácticamente cero, es decir, prácticamente tiempo real, que tú tuvieras la sensación, pues cuando usas una Wacom, cuando usas una edición de vídeo tienes que pausar el flujo de streaming, ¿no? Que fuera una sensación real, local, ¿no? Entre comillas. Entonces, para eso, hemos desarrollado Simple Animation. Y Simple Animation, básicamente, es una plataforma global y entendamos global como que potencialmente cualquier uso, o sea, un estudio que tú montas en Simple Animation puede tener gente trabajando en cualquier sitio del mundo con una sensación de tiempo real porque no se conectan a un centro de datos concreto como pasaría en Azure o pasaría en Amazon. Si yo contrato a una serie de terminales en ese tipo de nubes públicas, las puedo contratar en un terminal, montar mi servicio ahí y dar servicio desde ahí. Pero claro, si monto el centro de datos en Londres, una persona que se conecte desde Sudamérica se está conectando al centro de datos de Londres. Entonces, ahí el tiempo real no es posible por un tema de distancia, ¿no? De delay. Pues nosotros lo que hemos hecho es una lógica para que todo lo que es el estudio se comporte de forma que una persona que se conecta a ese sistema se conecta al centro de datos local más cercano a sí mismo. Y toda la lógica posterior del almacenamiento, de qué tiene que tener en su sitio local, qué no tiene que tener en su sitio local, lo gestionamos nosotros por detrás de una forma transparente para el usuario. Entonces, ¿qué es Simple? Para definirlo un poco, para hacer una definición desde el punto de vista formal. Es un estudio profesional de creación de contenidos digitales con base en las nubes, ¿vale? Y que incluye, entre otras cosas, una serie de herramientas para definir workflows de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué incluye? Incluye tanto las workstations, es decir, yo tengo una workstation flexible, que eso es una cosa muy importante. O sea, yo no tengo que encontrar una workstation enorme para hacer un uso muy puntual de esa capacidad adicional. Puedo encontrar una workstation más pequeña, más acorde a mi uso normal y el día que de repente necesito una workstation más potente, simplemente puntualmente en ese momento aumento los recursos de la workstation, la uso lo que necesito y la vuelvo a reducir. O sea, no tengo por qué contratar de primeras, o sea, sobredimensionar mis recursos para ese punto concreto en el que necesito una cosa más potente. La parte de las licencias, pues claro, al final, es como todo. No tengo por qué comprar licencias para una producción entera o anuales cuando tengo un uso pequeño de esas licencias. Puedo tener mis terminales con las licencias que yo necesito sin necesidad de sobredimensionarlas también. Al final, es un tema de optimizar y de ajustar mi uso a la necesidad real. Para un entorno, digamos, de procesamiento intensivo hay unas granjas de render que también se pueden configurar de manera automática y que al final tengo una serie de nodos distribuidos que me dan servicio únicamente a mí o una serie de nodos compartidos que dan servicio a más usuarios y puedo elegir el modelo créditos o nodos de render dedicados. Entonces, ¿qué pasa? Que esto para temas after effects o temas de, sobre todo a nivel de edición, obviamente para la parte de 3D también tiene más sentido, pero la parte de postproducción y la parte de edición también tiene todo el sentido del mundo. La parte de pipeline es toda una serie de herramientas que van integradas dentro de los softwares. Tenemos el pipeline integrado en Photoshop, en After Effects, en Maya, en 3D Max, en un montón de softwares. De manera que la manera de trabajar y coordinar equipos, ya no solo coordinar equipos internamente, es decir, tareas que hay dentro de un departamento específico para dividirse el trabajo, sino también a nivel de entre departamentos. Es decir, qué entradas tiene un departamento y qué salidas tiene que generar para que el siguiente departamento siga el flujo. Lo cual permite que ese entorno de trabajo distribuido al final sea transparente porque yo al final me meto en un terminal en el que tengo mi tarea definida, tengo unos inputs que me ha dado otro departamento que está, me da igual dónde y que cuando yo genero contenido se hacen públicos para el departamento que viene detrás. Entonces, todo ese flujo está gestionado por Simple Animation. Y después, la transferencia de datos. Una de las grandes ventajas de Simple Animation es que, claro, hacemos transparente el hecho de tener varios centros de datos para dar el mismo servicio. Al final es un estudio en el que de manera transparente el usuario se distribuye entre diferentes centros de datos y la transferencia entre esos centros de datos es gratuita. De manera que yo, cuando una persona abre un proyecto en un centro de datos y tiene que bajarse contenido del centro de datos principal de ese estudio, no hay un coste asociado a eso. directamente hay una bajada de datos, se hace una caché local para que el trabajo sea en local y no hay ningún coste asociado a eso. ¿Qué aporta? Bueno, pues entiendo que ya empezáis a intuir qué cosas puede aportar una solución como Simple Animation. En primer lugar, ahorro. ¿Por qué? Porque pago por lo que uso, no tengo por qué hacer una inversión muy grande. Y ya no solamente ahorro a nivel total del presupuesto total, sino también a la hora de desembolsar el dinero. O sea, no tengo por qué hacer una inversión muy grande al principio y después esa inversión, tener un planning de amortización de tres años y a lo mejor al primer año ya no tiene sentido y me he comido dos años de amortización. En este caso, yo voy pagando por lo que voy usando. En verdad. Y eso con la consiguiente ventaja a la hora de absorber picos. O sea, cuando tengo picos de trabajo no necesito tirar de chequera para comprar más máquinas y no tenerlas usadas. Al final es como todo, ¿no? Cuanto más máquinas y más picos tenga, más tiendo a infrautilizar las máquinas en un periodo medio de tiempo. La parte de innovación está claro que es una cosa crítica en este entorno. ¿Por qué? Porque siempre hay versiones nuevas de software, siempre hay cosas nuevas que necesito, que cada dos por tres me ponen una versión nueva y eso muchas veces implica incluso cambiar mis propios procedimientos. Es decir, tengo que adaptar mis tools o mis herramientas de automatización porque han puesto una versión nueva y no sé si va a funcionar o no y tengo que hacer un montón de pruebas. Aquí es totalmente transparente. Como el pipeline es genérico, yo puedo aumentar de manera temporal en un perfil de Workstation a una nueva versión de software, ver si todo me funciona sin afectar a los que están trabajando ahora mismo y en cuanto deje de probar ya puedo pasar a la producción todo y que todo se mierda de manera totalmente transparente. No tengo por qué tener que trabajar yo en la actualización de los softwares o en las nuevas tools o nuevas herramientas que pueda haber en el mercado. Siempre la animation lo hace por ti. La parte multisite y la parte de privacidad es lo que es ella que están relacionadas. El hecho de tener la capacidad de coger gente en cualquier sitio del mundo con la seguridad garantizada de que la persona solamente ve el streaming del vídeo y no ve, o sea, no tiene acceso directo al contenido, a los assets de esa producción. La parte de legalidad porque el software que se puede instalar está validado por nosotros y o bien nosotros somos proveedores de las licencias o bien aceptamos que vosotros traigáis las licencias pero tienen que ser licencias legales obviamente que vosotros pidáis al proveedor correspondiente pero al final podéis usar vuestras propias licencias si ya las tenéis o podéis contratarnos nosotros el uso de las licencias durante el tiempo que lo tenéis pendiente. Y por otro lado obviamente la sencillez de uso. Una herramienta de este tipo lo que también buscamos es mejorar los procedimientos de trabajo. O sea, no solamente el daros un entorno similar al que tenéis sino con más funcionalidades que normalmente un estudio mediano pequeño no se puede permitir a la hora de desarrollar pues tener las capacidades de un estudio sin necesidad de entrar en complejidades muy grandes. Simplemente es un tema de uso nada más. Creo que son bastantes ventajas desde el punto de vista de lo que hay ahora mismo. Entonces, ¿dónde se puede utilizar? Pues la parte buena es que esto tiene cobertura mundial. Nosotros usamos por debajo la nube de IBM SoftLayer que tiene ahora mismo 37 centros de datos en el mundo. Entonces, de momento ahora mismo hemos montado el servicio en 3 centros de datos principales para dar servicio a Europa a Estados Unidos y al sureste asiático que están en Dallas, Frankfurt y Tokio. Pero la ventaja de este sistema es que extenderlo a un nuevo centro de datos de IBM es relativamente rápido. Es decir, ante un cliente que necesita una carga suficiente de terminales montar un nuevo centro de datos en el cual tengamos a 5 milisegundos de delay el terminal sobre todo parte más de edición y tal es bastante sencillo o sea, no tiene mucho problema. ¿Por qué? Porque está todo integrado o sea, al final para nosotros está pensado de forma que es escalable o sea, no tenemos problema a la hora de meter más. Este es el setup inicial digamos de 3 centros de datos. Entonces, ¿a quién beneficia? Pues básicamente beneficia a todo un set de productoras de diferentes de diferentes segmentos tanto de animación efectos especiales arquitectura de ingeniería manufacturing, diseño gráfico, broadcast. Al final, una de las gentes interesadas en este servicio pues han sido cadenas de televisión interesadas en la parte de edición de noticias que la gente pudiera sin necesidad de subir y bajar cosas editar las noticias directamente sobre el centro de datos que está en Frankfurt o sea, directamente con el contenido accesible por cualquier persona que esté en ese estudio y editándolo desde Sudamérica. Al final es un tema de que esa ubicuidad es una ventaja bastante grande porque nos permite no tener que andar bajando y subiendo contenido que son volúmenes muy grandes de contenido. Entonces, lo subes una vez y todo el mundo trabaja sobre el mismo contenido a la vez. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene este producto es que mucha gente le ha visto el sentido. O sea, no solamente nosotros como promotores principales sino que hemos conseguido un partnership digamos estratégico con IBM a nivel de la nube que nos soporta todo esto y con VMware a nivel de virtualización. Es decir, utilizamos tecnologías sumamente probadas tecnologías que realmente están vamos a decir a la última en cuanto a las capacidades tecnológicas que tienen las GPUs virtualizables en cuanto a lo que tiene la parte de transferencia y de virtualización del almacenamiento el rendimiento del almacenamiento o sea, todo ese tipo de soluciones ya nos las da la tecnología de VMware o la infraestructura de IBM. Entonces, nosotros en ese sentido hemos utilizado esa capa esa base y hemos llegado a acuerdos muy buenos con ellos porque son los primeros que han visto que este servicio tiene sentido o sea, que no hay nada de hecho somos fijaros que VMware debe estar en todas las empresas grandes del mundo debe tener virtualización con VMware y somos los primeros que les conste a ellos que lo usamos de esta forma o sea, que lo usamos como nosotros lo usamos en cuanto a innovación me refiero. Entonces, ¿cómo funciona Simple Animation? Pues bueno, básicamente lo que tenemos es imaginaros que esto es un diagrama lógico de cómo funciona la producción ¿vale? Imaginemos que esto al final está ubicado en un edificio físico o sea, tenemos un departamento pues de efectos un departamento de edición tenemos diferentes departamentos que al final están en una misma red en un edificio puede estar segmentada securizada eso es una cosa ya en la que no me voy a meter pero al final pensad que es una red están todos metidos ahí tiene una serie de contenido y de servicios centrales tanto de Render Farm como de servicio de licencias como de director activo una serie de servicios y eso está físicamente en un edificio bueno, pues lo que hemos hecho es, bueno, pues esto ahora imaginaos que eso en vez de ser un edificio es la nube de IBM o sea, lo que hemos hecho es trasladarlo directamente de forma que el workflow que coordina a esos equipos y que da acceso al contenido o a los diferentes assets que una persona tiene que tener para poder hacer su trabajo pues básicamente lo coordina con la lógica o con el conocimiento de que es un entorno multisite y distribuido de forma que él sabe cuando tiene que tocar contenido trabajar con contenido remoto o trabajar con contenido local ¿vale? entonces, al final hemos trasladado un estudio físico de animación o de generación de contenido a la nube ¿vale? o sea, que el diagrama lógico es exactamente el mismo lo que pasa es que en un caso estás en un edificio físico y en otro lado estás en la nube de IBM si pensamos un poco en esa comparativa de entorno físico y entorno virtual ¿qué ventajas ofrece uno sobre el otro? pues al final hemos hablado un poco de ellas ya pero para hacer un resumen pensad que en un estudio físico necesitas una inversión muy grande un edificio muy grande con mucha gente las workstations todo el tema de almacenamiento que además tienes que irte a máximos o sea, no puedes quedarte en lo que necesitas cada vez tienes que irte a máximos desde el principio o por lo menos a soluciones que te permitan llegar a esos máximos que al final son muy caras igualmente aunque haga una inversión más baja al principio suelen ser soluciones mucho más caras tienes un coste de mantenimiento porque lo tienes que gestionar tú gente de sistemas herramientas de gestión que no te aportan nada más que la capacidad de gestionarlo pero no te aportan productividad o sea, es gasto puro la infraestructura suele estar infrautilizada porque al final dimensiono para picos uso un picos pero el resto del tiempo pues tengo un uso medio bastante bajo de la infraestructura tecnología usual es tan poco tiempo la movilidad reducida es decir, al final es lo que estamos hablando si tú eres un estudio y tienes una persona que trabajas en su casa en la misma ciudad más o menos a lo mejor puedes montar alguna solución que funcione ahora en cuanto ya te vas a un entorno en el que la gente trabaja en una ciudad que no es la suya ya empieza a complicarse mucho el que la sensación de digamos de experiencia de usuario amigable se complica tremendamente y eso entre comillas no es el no es el foco de negocio del estudio al final el estudio entre comillas eso es una cosa que tiene que merecerle mucho la pena pegarse con ello para desarrollar algo que realmente les compense entonces al final lo que acaban es descartándolo no tienen esa opción porque no suelen desarrollar para eso capacidad de meacentro limitada puede ser muy grande pero al final sigue siendo limitada o sea en la nube al final tienes la ventaja de que no tienes que o sea pagas por los gigas que vas usando y ya está y los estándares de seguridad son limitados o sea muchas veces la gente quiere tener la información en su casa pensando que es donde más segura está y en verdad cualquier información contenida de la nube por lo que sea mucho más segura que la que tiene en su casa por mucho que tenga controlada la llave de acceso porque al final hay mucho más sistemas de seguridad implantados de base en un entorno digamos global en el que tengas eso en la propia base del sistema en el otro sentido pues ¿qué ventajas tiene Simple Animation? pues las ventajas a todos esos puntos ¿no? pagas por uso nosotros podemos ofrecer precios muy buenos asociados a que la infraestructura está compartida aunque a nivel físico pero a nivel lógico está totalmente aislada todos los sistemas de seguridad van out of the box es decir cuando tú montas un estudio está totalmente aislado del resto y a efectos tuyos no tienes que preocuparte por montar grupos de seguridad ni nada porque ya está montado siempre utilizamos últimas tecnologías últimas versiones de software últimas o sea cuando sale un software nuevo y un cliente nos lo solicita y nosotros lo integramos en la plataforma ya está sensible para todos los usuarios es decir que el propio evolutivo de la plataforma te permite tener últimas versiones instaladas la capacidad de trabajar desde cualquier sitio del mundo integrada en la propia herramienta en el propio workflow la capacidad de almacenamiento limitada que te da la propia nube porque al final es como todo cuanto más almacenamiento necesites más almacenamiento se puede proveer y tú no tienes que pagar por el total solamente por lo que tú usas los estándares de seguridad ya por el mero hecho de estar en IBM imaginaos los estándares de seguridad que ya cumplen a nivel físico después a nivel lógico hay otras certificaciones que son digamos de la capa que nosotros damos pero sigue siendo muchísimo más seguro que cualquier entorno interno y la máxima tasa de legalidad porque o bien son softwares cuya licencia por otro subís y es vuestra y está validada de alguna forma por nosotros o son licencias que nosotros damos como proveedor de licencias es decir son licencias no puedes instalar software que no esté validado por nosotros que eso no quiere decir que solamente un cliente que necesita un software específico o propietario se puede integrar también en nuestro sistema ese software solamente estaría disponible para ese usuario nada más pero sí que se puede también dar servicio para softwares propietarios entonces bueno esto es un poco la presentación de Simple y con Simple simplemente recordar que el futuro realmente empieza ahora el futuro de la animación lo estamos proviendo desde ya vamos a ver